¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Ejo dale! ¡Ejo venga! ¡Vamos venga! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Vamos por ti! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Es que yo ven en el medio! ¡No! ¡Están alis en la casa! ¡Adiós! Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Ay, Lola, ¿no quieres Lola? Venga, dale. Lola, pócale por ti, ¿no? ¿No le gusta? Ya está en la cola, ya. Sí, sí. ¿Vas en cola? Sí, vamos en cola. Qué pena. Vamos, vamos. Vamos, ¿eh?